Todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa convocada por el senador de la República, José Narosés Pérez. Me permito presentar a quienes vamos a estar presentes en la mesa. En primer lugar se encuentra nuestra compañera Aselia Flores Castro, el senador de la oficina del senador, asesora política del senador José Narosés Pérez, el jefe de oficinas del senador José Narosés Pérez, el compañero Viva Montiel, un servidor con Javier Córdoba Contreras, encargado de medios de comunicación del senador y con nosotros también el senador José Narosés Pérez. Le reclamamos la más cordial bienvenida. Adelante, por favor, señor. Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación que hoy nos hace el honor de acompañarnos. Quiero comentarles porque ha sido un comentario que nos ha hecho público. Por lo tanto, decidimos hacerlo en este lugar porque pensamos que los medios de comunicación merecen toda nuestra atención y merecen todo el apoyo y merecen los mejores espacios que lamentablemente a veces el senador no se nos proporciona y están ahí un poco a interpérez en la tercera plaza de la misma. Y lo que quiero decir es que es un tema que hay que cambiar, que hay que modificar, que hay que agotarse correcto y justo a todos los medios de comunicación que día con día nos hacen el honor de acompañarnos en nuestra tarea legislativa y de transmitir y de comunicarle a los mexicanos las tareas que estamos desempeñando. En segundo lugar, comentarles que ustedes han visto también en estos últimos días que se ha vivido ahí la guerra sucia. Hoy mismo estamos hablando de los comunicarios sobre los salarios que nosotros recibimos nosotros, que no son salarios, no lo recibimos en nuestras cuentas, tenemos generalmente contadores o alguien que lleva el manejo de los recursos y yo lo que recibo personalmente es un 7 y 19 mil pesos mensuales que yo recibo como senador. Es parte del monumento que nos paga el senador a nosotros y de ahí hay que descontar los impuestos que debemos de pagar respectivamente a las autoridades hacendarias. Muy buenos días a todos los ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan a este importante mensaje. Sean ustedes bienvenidos. Como todos ustedes saben, en las mesas pasadas decidí contender por la presidencia de la mesa directiva del Senado, entendiendo que este ejercicio democrático traería consigo nuevos retos y sin duda mucho que hacer político. En este contexto hemos platicado, debatido y propuesto a mis compañeros y colegas del Senado que nuestra intención legítima y respaldada por todo el trabajo y un servidor ha representado en toda la trayectoria como luchador social, político y servidor público representa para esta nueva composición de la mesa directiva y es lo que proponemos, ser parte de esa mesa directiva. Con los siguientes objetivos, con estos acercamientos en los que he empezado por mi bancada que somos los representantes y responsables desde el Senado de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y de los cuales he sentido un sincero respaldo y apertura para respaldar la transformación que quiero encabezar desde esta trinchera. Hacemismo, me he reunido con compañeros de los otros partidos políticos representados en la Cámara de Deputados y a quienes he extrañado la importancia de tener un presidente que consigue que sea eficiente y eficaz en el procesamiento de las iniciativas y acuerdos legislativos recordándoles que somos y nos debemos al pueblo de México y no a intereses personales o de grupos oligarcas. Estos acercamientos han generado una preocupación de ciertos personajes mismos que han pretendido desacreditar el trabajo y desempeño de un servidor a base de descalificaciones, calumnias y una gran campaña de propaganda digital pagada por estructuras falsas. Que buscan malinformar y generar el cono entre los pasillos de este importante recinto legislativo. A todos ellos les digo, calma, paciencia, serénense. Nosotros representamos la democracia, el diálogo, el ejercicio político y no la politiquería. A todos ellos les recuerdo que soy parte de un movimiento que llegó al poder gracias al apoyo y la confianza de más de 30 millones de personas. ciudadanos libres, informados y convencidos de que la transformación era necesaria y posible. Nosotros empezamos nuestra participación política en este proyecto desde 1987-1988 cuando yo fui candidato a diputado federal suplente en el 88 con el ingeniero Contebo Carmen Azonosa. Están teniendo más de 30 años, 34 años en este que hacer de lograr esta transformación por la que hoy hemos buscado que sea una realidad. Hoy sabemos que tenemos el respaldo del pueblo y también de mis compañeros senadores para presidir el Senado. Bajo esa lógica, considero que es muy importante fortalecer en este año la vida institucional de la Cámara, pero sobre todo armonizar los trabajos que realizamos aquí con los del Poder Ejecutivo Federal. Muy importante y de aclarar, no se trata de subordinar al Senado. Nuestra visión y compromiso es impulsar la relación de trabajo con los demás poderes en beneficio de todos los mexicanos. Percibimos que el Senado se ha distanciado de los grandes discursos, debates y decisiones de nuestro país. No olvidamos que en 2018 nos respaldó el pueblo. El 2021 ratificó su confianza en nosotros y este año volvimos a ganar gracias al respaldo de los ciudadanos. En este sentido, siendo consecuentes con los resultados en las urnas, en las últimas tres elecciones y el claro mensaje de los mexicanos de respaldar la transformación de nuestro país y desde el Senado asumir esa responsabilidad desde la mesa directiva, será un gran honor y un legítimo derecho que a nuestro grupo parlamentario le corresponde. Como lo mencioné en ocasiones anteriores, impulsaremos la democratización, el diálogo, la apertura del Senado al pueblo y nos apegaremos a los principios de la autoridad republicana. Estoy convencido que solo siendo solidario con la necesidad del pueblo, podremos salir todas y todos adelante. Tenemos que usar los recursos del Senado de forma inteligente, equitativa y patriótica, con alto contenido social, donde nuestro gasto solo corresponda a lo necesario para impulsar los cambios que México necesita. No podemos seguir sosteniendo un Senado con senadores de primera y senadores de segunda. Unos que tienen mucho de todo, medios de comunicación, acceso a recursos, asesores y otros que hacen su trabajo con nada. Mucho menos podemos seguir impulsando un Senado rico con un pueblo pobre. Tenemos mucha experiencia, muchos hay en la espalda en la lucha y hoy estamos listos para dirigir el trabajo del Senado de la República con respeto, tolerancia, diálogo e inclusión de todas y todos mis compañeros senadores. Dicho lo anterior, quiero compartir con base en la información que he revisado y a sentir de todos mis compañeros que respaldan nuestra propuesta. Debo decirles que va muy arriba en las preferencias de presidir la mesa directiva. Sin embargo, ante nuestro inminente triunfo y derivado de nuestra intención de transparentar, democratizar y apegar al Senado a una verdadera hostilidad republicana, sabemos que los ataques en la guerra sucia y mi contra se detonaron y han incrementado exponencialmente. Lo cual no tiene importancia, porque somos hombres de izquierda forjados en la lucha, en la calle y en el territorio. La importancia es que hay un intento por descargar el proyecto de la Cuarta Transformación al intentar entregar la presidencia a la mesa directiva del Senado a la oposición. Que se ponga fuerte y claro, no lo permitiremos, porque como dijimos antes, el pueblo lo ha manifestado en las calles y en las urnas. Los mexicanos quieren el cambio en la vida política de nuestro país, mismo que encabeza la Cuarta Transformación y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por su atención, buen día a todas y a todos los que nos acompañan. No sé si… A continuación abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Comenzamos de este lado con nuestra compañera y continuamos con usted. Gracias, buenos días, senador Karina Aguilado, 24 horas. Preguntarle a vosotros, señalarme usted que hay senadores de primera y de segunda, nos pueden decir quiénes somos de primera y quiénes somos de segunda y por qué son de primera y por qué son de segunda, qué es lo que ganan más, qué es lo que no ganan. Y también añadir un poco el tema de cómo fue integrante en nuestra directiva, usted tiene apoyos extras a los de sus dietas. Si nos pudiera, por favor, decir, no son 119 mil pesos los de sus dietas, solo los de gana, también tiene perfecciones extras por parte de nuestra directiva. No sé si nos pude aclarar este punto. También saber quién está haciendo la guerra a sus y en sus contras. Hay nombre y apellido en este caso y quién pretende entregarla en nuestra directiva a la oposición. Y por último, preguntarle, ¿es necesario que aclaren? ¿Y usted considera que la señora tiene que aclarar, antes de que se dé esta elección para la presidencia de la mesa directiva del próximo año, lo que pasó con los marinos que le había asignado la presidenta municipal de Acapulco y que al final del día usted fue de las últimas personas en vernos con vida? Por favor. ¿Puedo ver a verlo? ¿Estamos cortocitos? No, pero sí, señor. Bueno, todos los senadores, aparte de nuestras percepciones, por desarrollar tareas en las comisiones, tenemos, no tenemos un salario tradicional, tenemos un apoyo para contratar asesores, contratar apoyos legislativos que nos permitan cumplir con nuestra responsabilidad. Los senadores generalmente recibimos 119 pesos de dieta y 130 mil por oficina, que es un recurso que se maneja a través de los grupos parlamentarios y que nos hace llegar a través del grupo parlamentario. Ese recurso no es un recurso que maneje yo, es un recurso que maneja un costador que está presente, que es un agente que siempre me acompaña. O sea, no, no siempre me acompaña, pero hoy está aquí, que es quien lleva la contabilidad. Por parte de la mesa directiva, los integrantes de la mesa directiva, no yo nada más, los vicepresidentes recibimos una cantidad adicional que entiendo está aprobada por los órganos de dirección del Senado, que no lo recibo yo como salario, que también me da una cuenta que tiene que comprobarse y que tiene que ver con tareas de la vicepresidencia, que son asesores y apoyos que, como usted no cuenta, adicionales para tratar de sacar esa tarea correctamente. Entonces, eso es lo que recibimos nosotros. Como salario decimos 119 pesos. Cuando decimos senadores de primera y de segunda, nos referimos a que hay senadores que han tenido más convenios, pues hay senadores que no tienen ni presiden ninguna comisión ni son vicesecretarios de ninguna comisión. Es cierto que un senador que preside una comisión, recibe un recurso insumible para cumplir con sus tareas como comisión. No la recibe él personalmente, es un recurso que se recibe para que se cumpla con las tareas de una comisión, de tener asesores, de consultar los secretarios técnicos, de mantener la oficina y de sacarla adelante. Entonces, hay senadores de primera y de segunda, porque hay senadores que tienen acceso. Hay senadores que tienen más acceso a los medios de comunicación en el Senado que otros, que es importante. O sea, hay senadores que tienen más oportunidades, que han participado en varias permanentes del Senado y otros que nunca han participado. Nosotros los departamentos queremos democratizar y generarles condiciones a todos los senadores para que hagan un buen trabajo parlamentario. eso es lo que tenemos nosotros que comentar sobre el tema que también usted nos preguntó de los marinos, por decirles que nosotros, por lo menos nunca estuvimos a mi cargo. O sea, yo, si ustedes revisan mi agenda, que generalmente es pública, pues yo nunca tuve un evento, como dicen, que tuve o que iba a ser de revocación de mandato, primero. Segundo, esos marinos nunca estuvieron bajo mi disposición, nunca llegaron. Pues bien, en un momento, este, no, nunca los pedimos. Bueno, pues llegaron acompañando otra persona. Otra persona. Entiendo que este es un asunto que está revisando la Fiscalía General de la República. Y entiendo también que es una carpeta de investigación y que nosotros debemos de ser cuidadosos para seguir el debido proceso. Que hay información que ellos tienen, que está apartando la Marina también, inicialmente también en investigación. Y nosotros esperamos que se aclaren los hechos. Bueno, no sé si antes de la elección, porque eso no depende de mí, ¿me entiendes? Y es un hecho en que yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo nunca traigo un cuerpo de seguridad militar, ustedes traigo colaboradores, que son compañeros que me acompañan, generalmente tiene mi tarea del Senado. ¿Sí? Adelante. Gracias. Bueno, yo soy respetuoso, Alejandro Armenta es pariente, es familiar del presidente de la Junta de Educación Política de la Cámara de Diputados, pero creo que eso no lo inhabilita para que él aspire y plantee la posibilidad de encabezar a la mesa directiva del Senado. Es un compañero senador que siempre se ha actuado conmigo, me presento el respeto y a ti yo respeto también. Y bueno, actualmente es el que se presenta como otra opción ante los senadores de nosotros. Le deseo suerte, pero pues aspiro yo a ser el ganador o a ser el que cuente con el apoyo de los senadores en esta propuesta que estamos planteando. ¿En este tema no sería un monopolio por parte de la familia de estos cargos? En este tema no se ha indiferente, no necesariamente representan lo mismo. Y creo que el senador Armenta tiene su legítimo derecho a aspirar sobre ese tema. Sobre el planteamiento que hace el senador Rural, yo ya lo he hecho público. He planteado que sí se necesita tener una política de austeridad republicana en el Senado. Aunque eso no perjudique las condiciones del trabajo legislativo de los senadores, al contrario, que se fortalezca el trabajo de los senadores para que cumplan con su responsabilidad legislativa. Yo quiero decirles, si ustedes dividen el presupuesto del Senado por senador, aunque dicen que lo que se criptó que han recibido, se supone que yo recibo como un millón de pesos mensual, en términos reales, si dividimos el presupuesto por senador, serían 34 millones de pesos por senador. O sea, ese es el... si el presupuesto se divide por senador. Entendiendo que los que trabajan en el Senado, pues trabajan a favor de los senadores. Así que al final son ellos los que disponen. Entonces, creo que por eso es muy importante fortalecer las políticas de austeridad en el Senado de la República. Entonces, yo hice un planteamiento claro. O sea, si ustedes revisan el presupuesto, ustedes pueden ver que el presupuesto en lo fundamental lo ha disminuido. Se ha mantenido prácticamente parecido al presupuesto que se manejaba en las legislaturas hasta del PRI. O sea, entonces, y nosotros decimos, yo digo como senador, nosotros nos recortamos el salario. Porque inicialmente nuestro salario estuvo abajo del salario del presidente. Nosotros nos quitamos vehículos, asesores, semecanes, restaurantes. Los senadores tenían dos bonos al año de apoyo. O sea, dos. Tenían un aguinaldo de 80 días. Tenían situaciones de privilegio que fueron... Teníamos un seguro médico. Teníamos un fondo de retiro. Todo eso fue recortado a más de la mitad. Y si ustedes revisan el presupuesto, el presupuesto no se redujo en la mitad. Al contrario. Eso es lo que nos preguntamos. Por eso creo que había que hacer una revisión de austeridad. Yo lo digo con sinceridad. O sea, creo que no puede haber un senador rico y un pueblo pobre. Creo que nosotros debemos de ganar con la justa medianía que nos permita desempeñar nuestras responsabilidades. Y bueno, este... Este es el tema que se ha planteado, pues, que hemos planteado nosotros. Por eso decimos, bueno, si los senadores nos ajustamos y se hizo un acuerdo inicialmente en septiembre del 2018 de austeridad para recortar muchos gastos. Gastos que no nada más se les quitaron a los senadores, ojo. Gastos que también se les quitaron a los trabajadores. Bonos y apoyos que recibieron los trabajadores del Senado. Bueno, entonces, nosotros decimos, entonces, ¿dónde está ese presupuesto? ¿No? Nosotros también hicimos público que cuando se trató el tema del fideicomiso y se entregó el edificio, el fideicomiso del Senado para su construcción nunca fue cancelado. Y entonces hay un fondo de recursos de los que dispone también el Senado y que es importante que se aclare, que se maneje con transparencia. Es lo que hemos dicho. Ya, muy rápido, ¿cómo va el tema de los cabideos? Se lo hemos preguntado en varias ocasiones y convenciones de medios, somos muy intereses con eso. ¿Cómo van los cabideos? Me dice usted que son mayorías, pero si nos puede mencionar específicamente a algunos senadores que ya le hayan decantado su apoyo totalmente para la presidencia. Bueno, es más o menos visto que hay un grupo de senadores que ha estado apoyando la propuesta de nosotros. Es claro que con ese grupo de senadores no ganamos. Hemos estado hablando con más senadores que han expresado su apoyo hacia nosotros y que por reserva, porque también así nos lo han pedido los compañeros, no lo hemos hecho público. Un lado nos van a estar con nosotros. Creo que... Pero ustedes están en el Senado, muchos de ustedes trabajan en el Senado y escuchan y ven la percepción de los senadores sobre el tema. Nosotros esperamos ganar y creo que también parte de nuestras posibilidades de ganar tienen que ver con este tema de la guerra sucia que se ha armado para evitar que nosotros lleguemos a ocupar esa responsabilidad. ¿No? Porque nosotros vamos a... Estamos planteando cosas que no han planteado otros senadores. El tema de un manejo transparente, austero, republicano de los recursos del Senado. Hemos planteado que en el Senado cada quien debe de cumplir con su responsabilidad. La Junta de Coordinación Política es un instrumento de coordinación política, como dice su nombre y como dice la ley respectiva. La mesa de directores tiene otras funciones. Muchas de ellas no las ha jugado porque son funciones que en el fondo las ha tenido la Junta de Coordinación Política. Creo que debemos de buscar que haya el justo equilibrio que define la ley orgánica en el Senado y de cada uno de los órganos que gobiernan ese espacio tan importante. Gracias. ¿Cómo va a incidir lo que sucedió el viernes de semana pasado en la elección interna de Guateceros? ¿En toda la dinámica interna en el Senado también? Porque hay evidentemente un choque ahí de grupos y de intereses. ¿Cómo influye eso, senador, en la elección interna? ¿Y también? Habla usted de que tiene un respaldo mayoritario, pero la bancada en sí está dividida a la mitad por lo que se puede ver. Entonces, esa división interna en la bancada le permite a la oposición plantear la posibilidad de acceder a la mesa directiva. Si ustedes estuvieran unidos, pues eso no podría pasar, simple y sencillamente. Entonces, preguntarle cómo está esta correlación de fuerzas y si ya habló usted también con los coordinadores parlamentarios de los otros grupos de este interés y qué le han dicho. Esa sería mi primera pregunta. Muy buena pregunta. La primera, nosotros participamos en la elección interna de nuestro partido. yo mismo fui a votar como parte del compromiso que tengo de participar en las convocatorias que hace el partido para decidir, no participé como candidato o aspirante a consejero, aunque algunos senadores así lo hicieron. La mayoría no logró ese propósito, aunque algunos aparentemente sí. yo creo que el partido camina por su plan y todo y camina por su lado. Y creo que eso no va a repercutir con lo que tiene que ver al seno del Senado de la República. Somos respetuosos. Si hay inconformidades en el tema de la elección interna del partido, creemos que esas se tienen que dividir en las instancias del partido o en el tribunal electoral. Hay que recordar que no fue un proceso electoral, sino que fue un proceso electoral constitucional, sino que fue un proceso interno de definición de consejeros de Moreno. Y entonces pensamos que son los órganos electorales los que deben de resolver las controversias que se puedan presentar. O, como lo hicieron algunos compañeros, ir a la Comisión de Comisión de Justicia del Partido para que resuelva el tema. Yo creo que algunas, las elecciones de algunos distritos y a lo mejor en algunos estados tendrán que volverse a repetir. Ya todo el mundo lo ha dicho, hubo grandes irregularidades. Es muy importante también que se castigan a los responsables de la manipulación, del uso de recursos, del uso de personal público, de señores públicos que participaron en este ejercicio importante. Entonces, ese es un tema valioso. Nosotros hemos buscado y hemos hablado prácticamente con todos los coordinadores parlamentarios. Hemos buscado el acuerdo con ellos. Y hemos buscado prácticamente también el acuerdo con la mayoría de los senadores, no nada más en el grupo que está con nosotros. Y hemos sentido que hay una gran mayoría sobre este tema. a nosotros nos pasa un poco como le pasa a nuestro coordinador, a Ricardo General como de presidente, que se siente excluido un poco de su decisión o su definición. Vamos a buscar a nuestro coordinador parlamentario. Nosotros ya pedimos una cita con él y esperamos que pronto esa reunión se pueda celebrar. él dice él plantea cosas importantes ante el debate público, ante los hechos del partido, ante los temas del presidente, que son que tienen que ver con la vida política nacional, cuando lo que no puede pasar es que él que plantea que se abra la democracia, plantea que en el Senado no haya piso parejo y no haya un trato para todos y le preocupe o se moleste porque uno haga cuestionamientos. precisamente la democracia es debatir, es discutir, es hacer propuestas, es buscar que las cosas mejoren. Entonces yo la verdad creo que él andaba molesto por eso dijo que yo aclarara las cosas por lo que yo he señalado que es importante que haya transparencia, que se manejen los recursos más democráticamente o democráticamente, que hay un suelo parejo en el Senado, que es muy importante, que hay un trato de inclusión y de tolerancia. Es algo que el mundo está pidiendo en todos lados, nosotros planteamos, creo que que es importante que también nuestro coordinador abra el espacio, yo no soy adversario de él, yo tengo, lo conozco de muchos años, tengo amistad con él y en algunos casos y en muchos casos hemos coincidido junto con él. Mi tarea o mi propósito no es quitarlo de la Junta de Constitución política, ese tema para el Senado y para Morena no está en la mesa del debate. Mi propuesta es buscar ser presidente de la mesa directiva que es lo que hemos propuesto. Entonces, la guerra sucia viene de Morán, o sea, usted señalaría lo señalaría de Morán. No, yo lo que señalo es lo que estoy diciendo, que él, yo lo sentía un poco molesto en su respuesta, pero creo que es parte de la vida democrática del debate. ¿De dónde viene la guerra sucia? Porque lo es tan extraño que sea en cuanto a otro lo que viene es uno de los hijos de ahí. Bueno, eso lo dejamos a la tarea periodística de todos ustedes. O sea, este... ¿Ustedes están señalando la raza? Bueno, ustedes analizan la política. Ustedes ven en el caso de los marinos, yo ya lo he dicho varias veces, no tengo nada que ver, nunca estuvieron bajo mi carro, si los di una hora que estuvo yo en un restaurante y los di afuera, están en la parte de afuera, es todo lo que sé de ellos. Bueno, entonces la gobernadora había todo de moto propio y le mandó unos marinos por 50 y 10. Bueno, eso ya lo tendrá que aclarar, ella dijo que tampoco habían salido con su... no hay ningún oficio donde ella solicite que se les comisione. Pero en el municipio de acuerdo la presidenta municipal no lo mandó. O sea, ella le dijo y bueno, yo lo que les digo es que hay una investigación. Y ellos hasta corrieron al secretario de seguridad. Sí, bueno, porque entiendo que está sujeto a un proceso. ¿Le está pensando este tema de los marinos en su elección? ¿Le está pensando este tema de los marinos en su proceso? No, porque no tengo nada que ver. O sea, yo lo que tenía que aclarar ya fui, me invitó al secretario de Marina que fuera a la secretaria de Marina a hablar con ellos, hablé con ellos, les dije el informe que yo tenía, me invitó a la fiscalía del DF, fui a la fiscalía del DF, nos invitó a la fiscalía de la República, fui a la fiscalía de la República, lo que tenía que aclarar ya lo hice. No tengo nada que ocultar. de acuerdo a la propia Constitución hay un tema que tiene que ver con el debido proceso y que la información como esta no se puede dar a conocer porque entiendo que se están siguiendo líneas de investigación por la actividad responsable. Creo que uno debe de ser pulcro y debe de ser cuidadoso por la misma investigación que se está llevando a cabo. ¿Cuál es la pregunta de este lado? La pregunta que no me respondió. No sabía que era tan oblipeco el paisano. Qué gusto saberlo. no se ha movido. Porque hasta ahora levantar la voz y qué pasó. Sabemos que la autoridad que este tema de los franciscanos que viene del Palacio Nacional retoma usted el tema ahora en el Senado las formarías de los recursos sabemos y me gustaría lo personal porque siempre ha sido muy honesto con el periodo de comunicación saber no somos tontos sabemos que viene un proceso sabemos que quiere ser el nuevo coordinador que el Senado es por eso que empieza todo este tema de buscar de fiscalizar o de transparentar por qué por qué inicia todo este quiebre porque así lo vemos nosotros los medios nos damos cuenta en este tema dentro del Senado por qué de librar el Senado a estas alturas obviamente sabemos que viene este proceso es el 3031 y que pues sabemos que las instituciones es quieren estar pues en este bueno siempre que hay una elección o un proceso electoral o que hay un cambio o no solo en una dirección de algo pues generalmente también se inicia conjuntamente con esto la guerra sucia nosotros no buscamos denigrar nosotros buscamos hacer propuestas de lo que queremos hacer en el caso de que los senadores apoyen y nos apoyen para llegar a ser presidentes de la mesa directiva del Senado o sea creo que al Senado le fortalece ser un órgano austero en estos momentos de tantas necesidades y tantos problemas nacionales que tiene la mayoría de la población creo que al Senado le ayuda a ser un órgano más transparente creo que al Senado le ayuda a que todos sus senadores tengan mejores condiciones para desarrollar su trabajo legislativo ¿qué es lo que nosotros proponemos? y proponemos aparte que el trabajo legislativo no nada más tenga el Senado sino que no se tenga un trabajo legislativo más cercano al pueblo que necesitamos abrir el Senado a la sociedad es lo que hemos planteado ¿no está molesto? no, no yo no estoy molesto nada más si me gusta y me interesa aclarar que si hemos visto que porque buscamos y tenemos esta aspiración hemos visto cómo han buscado pretextos para tratar de 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 meditar o de meditar para que nosotros nos lleguemos a esa responsabilidad y a mí me satisface decirles que hemos visto con satisfacción el apoyo mayoritario del grupo de nosotros ahora la elección es por mayoría simple entonces la mayoría la tiene fundamentalmente esa mayoría la tiene Morena y sus aliados pero el desplemo también es por mayoría simple sí claro a ver de este lado por favor senador mencionaba el asunto de no puede haber senado rico y pueblo porque no está cruzada por transparentar los recursos quería contarle en caso de que llegara a ser presidente del senado usted prevé cambios en la secretaría general de servicios parlamentarios administrativos como es directo estas dos instancias son las que dan vida de distintas maneras al senado y si usted prevería cambios en el sentido de llegar como presidente del senado y por otro lado si descarta entonces que la disputa por la mesa haya despertado fantasmas sobre la coordinación del grupo parlamentario sobre su cambio de coordinación bueno este es claro que la que la que la búsqueda de la de la mesa directiva pues se ha se ha generado como pasa en cualquier ejercicio democrático es un debate y una discusión y propuestas y nosotros hemos tratado siempre de hacer las cosas abiertamente públicamente no manejar las cosas por abajo de la mesa este si creo que debe de haber nosotros somos parte de un proyecto y nuestro proyecto es la cuarta transformación y la gente votó por nosotros en el 2018 y volvió a darnos su confianza en el 21 y durante la elección del año pasado porque hemos y este año porque hemos hecho porque porque planteamos esta austeridad planteamos principios fundamentales de lo que queremos hacer nosotros tenemos un mandato popular no es que José Navarro quiera una austeridad este transgenera para su persona nada más es parte de un gran proyecto de transformación del país que tiene que ver con recuperar los valores éticos en la política que tiene que ver con actuar con congruencia que tiene que ver si si hay 50 millones de mexicanos en la pobreza ese número se ha incrementado por la pandemia y por las dificultades económicas en las que está el país pues nosotros no podemos decir no podemos tener un senado que sea una caja de cristal y haya senadores élites en comparación de la situación en la que viven la mayor parte de los mexicanos por eso hemos planteado lo de esta política de la austeridad republicana creo que el tema de los cambios en los órganos de dirección del senado es un tema que tendríamos que discutir o sea que tenemos que debatir yo creo que lo más importante son los cambios en la política del senado en las políticas al interior del senado y en las políticas hacia afuera del senado nuestra propuesta es que el senado se abra al pueblo se abra a la gente que hagan más parlamentos abiertos nos integremos en el debate nacional hoy se está debatiendo el tema de la reforma político electoral el senado está al margen yo creo que el senado debe de estar activo en estos temas que tienen que ver con el debate nacional porque después esa reforma nos va a llegar seguramente a nosotros y tendremos que hagamos otro parlamento abierto de otros seis meses tendremos que para ahorrar para ser más eficientes que es lo que la gente quiere aparte son iniciativas preferentes que se tiene el mandato de sacarlas a la brevedad por parte del órgano legislativo del poder legislativo con todo respeto a la autonomía del poder legislativo la ley nos mandata nosotros también para que saquemos las iniciativas con cierta preferencia con cierta autoridad entonces hay que hacerlo y creo que por eso el senado tiene que participar en los debates públicos entonces lo que yo planteo más que el cambio de personas que no tienen que hacer a la mejor es un cambio de políticas hacia la sociedad y hacia el presidente de la república no planteamos un senador que esté subordinado al presidente de la república y el senado es un poder con una relación de respeto y de diálogo con el presidente aunque tenemos que sentimos que el senado se ha alejado del diálogo con el presidente de un poder que es muy importante en este país que es el poder principal porque somos un país presidencialista y aparte no somos parte del mismo proyecto del presidente no podemos estar distanciados de quien es el líder de alguna forma del proyecto de la cuarta transformación no significa que no se encuentra la oposición no significa que queramos tener al senado de la gente a un presidente el senado el poder autónomo vamos a poder con todas las opiniones buscamos representar una masa morena en la red directiva buscamos resultar el gobierno y que pongan el gobierno autónomo con la compañera de la gente buenos días buenos días una segunda pregunta ¿qué opinión merece al senado por el senador Ricardo Morales a pesar de que los soldados presentan las pruebas correspondientes a si realmente no se están llevando a cabo lo que el senado usted acerca de la autoridad republicana que pasó el tribunal de la gente en los cobrados ¿cuántas usted con el senador? sí bueno contamos con elementos y creemos que lo que nosotros hemos señalado nosotros no lo hemos señalado es de conjunto hemos mencionado que él se está llevando el dinero al senado lo que hemos planteado es que es muy importante que se haga una política diferente con los recursos del senado que sí se aplique una verdadera política de austeridad pero entonces hay una desbastada ahora si planteamos ¿no han ido? hay una desbastada de don Moreno porque por una parte el senador no es reaccionada de que no se está cumpliendo y detalló de que la auditoría superior ha hecho a las auditorías la redundancia y no ha presentado nada de la fin y sin embargo no hay que hablar de que no se está llevando realmente esta austeridad ya explicamos el tema cuando dijimos los senadores y no más los senadores los trabajadores del senado tuvimos una reducción de cerca del 50% de nuestros ingresos no nada más los senadores el principal capítulo del senado es el capítulo 1000 tuviste una reducción del 50% o del 40% o del 30% del capítulo 1000 y no se ha reducido el presupuesto del senado de su conjunto eso que te dice y ves que hay gastos todavía supertos que se han hecho que hay que ajustar por eso lo que planteamos es a seguir una verdadera política republicana ahora nosotros no descartamos creo que los señalamientos que se han hecho están convocando que la auditoría propice la investigación y que ahorita la wifi tenga que entrar porque yo aparentemente puedo decir que todo está bien pues quien sabe o sea el mar es el mar es el 4 o sea de 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 todos o sea nosotros lo que pensamos es que debe de debe de manejarse los cursos con transparencia pongamos el fin de comiso el fin de comiso debe de seguir en manos del senado cuando el fin de comiso se constituyó tenía un objetivo que era hacer el edificio y cuando se planteó hacer el edificio se planteó también que entonces el senado iba a necesitar menos recursos porque ya no iba a necesitar rentar espacios físicos porque iba a tener su propio local y resulta que se hizo el edificio y el presupuesto del senado no ha disminuido y el fin de comiso ya cumplió con su objetivo que es hacer el edificio entonces nosotros decimos bueno pues el fin de comiso debe de existir el fin de comiso debe de ayudar a resolver los problemas de todos esos grupos vulnerables que hay en el país para cuidar los programas sociales que benefician a los mexicanos o sea la prioridad o sea el fin de comiso ya cumplió con su mandato hoy cambiaron el fin de comiso o sea cambiaron los objetivos del fin de comiso esto es correcto esto se discutió nosotros decimos no hay no hay una discusión sobre el tema creo que debemos de participar en una variedad de cuentas que ya no podemos tener setecientos setenta o setecientos millones de pesos ahí en un fin de comiso cuando hay enormes necesidades en el país es lo que estamos planteando y hay mujeres urgentes que deben de atenderse y que a veces no hay los recursos para poder atenderlos ¿cómo fue el compañero como decía ya senador usted dice que ya al principio dijo que ha cabriado tanto con sus compañeros como la oposición nomás quisiera decir en ese cambio dijo que tenía incluso hasta mayoría nomás nos podría cuantificar más o menos con cuántos votos contaría en su momento en esta situación de mayoría que usted tiene y dos hace un año exactamente cuatro compañeras suyas senadoras aspiraban también al cargo pero resulta que finalmente vino el delito del Palacio Nacional y que asignó a quien sería la república presidente de la mesa hoy parece ser que el rumor de la división que ustedes tienen ya llegó también al Palacio y hay los indicios de que el delito presidencial otra vez inclinaría la balanza y no sería en este y el senador se disciplinarían otra vez ante esa decisión de la oposición bueno son especulaciones entiendo todavía no hay ninguna certeza que si es Gabriel García que si viene Higinio porque no va a salir beneficiada en respuesta de esta misma o sea hay mucha especulación eso no quita que uno aspide y uno haga pública su interés en forma democrática en forma transparente que es lo que estamos haciendo nosotros a porque se comenzó también es cierto que hay instituciones explicadas o diferentes en Morena pero es cierto que en Morena siempre ha salido unido y nosotros aspiramos a ser un candidato de unidad que no divida a Morena y que nos permite caminar juntos a todo Morena en el Senado pero se ha decidido a la disciplina pero se ha decidido a la disciplina no, bueno va a tener que consultar o sea va a ver que ver la opinión de los senadores y el número de votos más o menos cuánto estamos juntos tenemos como 36 votos senador usted acaba de mencionar que el Senado está alejado de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador está diciendo que Olga Sánchez Morena que es la presidenta actual no ha trabajado en coordinación con Andrés Manuel o se está recubriendo a Morena que es el que entre comillas podría estar manejando el Senado esa sería una primera pregunta la segunda es si quiere usted ganar los votos de la oposición porque se ha identificado el Senado como coordinador de los otros partidos cómo convencerlos de que Morena no es intolerante porque hemos visto que incluso a senadores de la oposición les han cerrado el micrófono cuando están hablando y ahí parece un gallinón porque están peleando y no todos se juntan todos contra todos cómo convencer que usted no es un intolerante más y sobre todo cuando usted habla de discurso de su discursiva oímos que repite lo mismo que ha dicho que no es todas las mañanas o sea no hay una independencia discursiva de su parte entonces ¿qué le garantiza a usted a la sociedad o a la oposición de que no va a ser una extensión de lo que dicen en la mañana usted lo repite esto de la hostilidad esto de los principios no mentir no pensionar no robar pues son parte de lo de ahora es de la construcción es un proyecto de la que nosotros no parte no hace 20 años bueno hace 34 hace 40 años que estamos en este proyecto de cambio en el país entonces la mesa directiva del senado es la representante del senado de los otros poderes pero la junta de coordenación política es la junta que busca los acuerdos políticos es un parer entonces quien hace la política del senado quien hace los acuerdos en el senado quien busca los acuerdos también en el senado es la junta lo que todo mundo sabe es que hay un alejamiento del presidente de la junta de nuestro coordinador con el presidente lo que queremos es ayudarle al coordinador y al senado a establecer una relación de diálogo con la ejecución general y de coadyuvar en los cambios que se le quieren hacer en el país ahora nosotros se habla de la intolerancia nosotros ya hemos ocupado la presencia del senado y aquí ha pasado lo contrario nosotros hemos sido víctimas de la nación como presidente la presidenta del senado ha sido víctima de la nación de senadoras y de senadores de oposición y hemos sido a pesar de eso evidentes hemos funcionado la calma y hemos publicado el diálogo y no hemos reconvenido como dice la constitución en un senador aunque estemos en contra de lo que están diciendo hemos buscado hacer realidad su derecho a su libre expresión dentro del senado aunque no estemos a favor de lo que están diciendo hemos actuado con prudencia con tolerancia fortaleciendo el diálogo yo fui miembro de la comisión de concorda y pacificación en el 94-97 les pedimos por favor que en ese alarme nos avisemos aquí en el otro que había un simulacro pero nos pidieron que conserváramos la calma no ha estado ocurriendo nada gracias por favor gracias por verlo gracias por verlo nosotros fuimos un viaje de la renuncia de la filosofía y pacificación fuimos capaces de conseguir diálogos por los dientes estatísticos leave the building immediately using marked stairways and exits do not use elevators tu atención por favor una emergencia y no reportable de edificios todos los ocupantes caminen hacia la escalera de la vida más cercana y a más dos de edificios y no huelen el trabajo mágica there has been an emergency recorded in the building please vamos siganle nos fuimos miembros de la comisión de concordia y pacificación somos capaces de hacer los acuerdos entre el gobierno federal y el ejército socrates de liberación nacional y la conal estamos acostumbrados a crear los acuerdos a la tolerancia a tratar de resolver a pesar de los hechos que se van a decir a tratar de activar acuerdos a través del respeto de nosotros ¿no sería como la excepción del gobierno presidencial usted no hemos tenido no es algo que queramos hacer ya lo hemos hecho podemos tener la oportunidad de presidir las tareas nacional de la autoridad de la autoridad ¿sí? ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿cuáles son las detenidas? ¿cuáles son las detenidas? Senado, tratando de buscar acuerdos que nos permitan tener la confianza de ellos, de que vamos a buscar un papel institucional dentro del Senado. Queremos un Senado que no sea parte, por ejemplo, de las disputas políticas. Yo quiero tener una preferencia sobre algunos de los aspirantes a la presidencia de la República, pero queremos que el Senado debe representar a los senadores de los diferentes partidos y también a todos los deponentes. Y por lo tanto, yo lo que haría, lo que planteo, es que mi lealtad sería por la institución, por la senadumnia. Me mantendría imparciados en los procesos de definiciones de candidaturas internas que se estén desarrollando a la institución del otro partido, el empleo de otros partidos. No gustaría usar el Senado como un espacio de transporte político, para llegar a otro espacio. No gustaría que precisamente el Senado pueda jugar el papel que le corresponde el país, que es un Senado relevante, que es un Senado fundamental en esta transformación que México está viviendo. ¿Qué le dicen las entradas arcadas? ¿Qué le dicen las entradas arcadas? No creo que están de acuerdo con esto que les estoy comentando. Un Senado es un ciudadano. Una presidencia del Senado que busque necesitar los acuerdos con dignidad, con decoro, con respeto, con tolerancia, con democracia, con lo que planteo. Con hostilidad. No, yo buscaría servirle a los senadores y servirle al Senado de la República. Y que el Senado de la República recupere la estatura política que se necesita para que participe plenamente en este proceso de transformación. Un Senado que esté ligado, comprometido con el pueblo y con la gente. Un Senado que abra sus puertas a la sociedad. Un Senado que escuche a los mexicanos. Eso es lo que pasa. Y, doctor, el senado de la República, nosotros, él es un agente, él es un abogado, es un constitucionalista. El artículo 20 de la Constitución de su relación se habla del debido proceso. Nosotros, ante que debemos de haber aclarado esto, ya lo hicimos. Nos preocuparía que él se esté prestando con los políticos, que me gustando a ver que él se está prestando con los políticos, nosotros lo que tenemos que dar ya lo aclaramos. Esos marinos nunca estuvieron a mi disposición. Nunca fueron los discrepores, nunca los ocupé. No considero, senador, que es muy fundamental que esto, que es claro este tema, que es bueno, la mesa de la turismo, pero se envió, creo que es muy claro, antes de que le costumes a la presidencia, a la mesa directiva, en el tiempo que se acuerda en la clase cualquier duda respecto de su noabilidad, como le contador, por una parte y por otra parte, pues hablamos de austeridad, de pobreza franciscana, hasta donde se tiene una escolta, no se debe saber de dónde salgan los grupos para pagar esa escolta, porque no es bastante difícil, no es muy difícil, no es muy difícil, si no, pero desde que no se sabe de dónde, a menos que sea una portación, el otro forma de dar un tema de una policía que sí, y de una fotografía que sí se debe Нарidson, que se debe dotar las escuelas por una policía que tämiti . No es muy complicado, es pero A pregunto, yo sé que ya te preguntaron, es el tema de nada, pero lo desplazé este día y quedó bien definido antes de las cuestiones a la presidencia informalmente, y bueno, pues esto va a ser el final de este mes, y el otro punto de donde yo creo que es usted, porque es algo muy austero. Bueno, está claro el tema en la vinculación, nosotros no estamos como indiciados, eso usted va a aclarar. Entonces, está claro, lo que tenemos que aclarar lo hemos hecho, como dice la ley ante la autoridad, lo tenemos que hacer. No tengo yo que traerle a nadie las que correspondan a ser, ya lo hicimos, no vamos a evadir de esa responsabilidad. Pero hay un documento que te exonere de ese... Yo lo que tengo es que nosotros, ustedes pueden ver la carpeta, nosotros no estamos como indiciados en ese proceso, es lo que te puedo decir, no te puedo decir más porque... Yo lo decía que... El tema de la presidencia está como en curso, nosotros esperamos que se adaptó a hacer claro, pero yo soy responsable de aclararlo. No tengo que ver con esos hechos, ya lo expliqué, ya lo dije. ¿Cómo puedes reconocer el número de ese viento? O sea, ya... Me puedes ir a preguntar, usted, pero yo te lo puedo dar en específico a ti, usted no lo trae, porque no es un tema en el que yo esté... lo que tenía que hacer yo ya un hice. Y dos, yo no traigo unas cuantas personas, ese partido es así. La gente que me conoce en el Senado, que está en el Senado, lo sabe. El Senado, que en su narrativa, junto al del medio, usted habla de la transparencia, habla de la transparencia, de la transparencia, de la transparencia, de la transparencia. Y, de embargo, nos tocó, nos apuesto, que hable de una transparencia, y hay un evento, que no sé, con esas características. Ahí ha dicho, que usted, que habla de las palabras, con lo que está haciendo. Luego, particularmente, también, igual que en su intervención, con un recurso de usted, o con un recurso de Senado, ¿cuánto va a pagar por este deuda? Y, te lo digo, porque también, por este discurso, usted ha mencionado de la transparencia y la presión de cuentas. Este sería como una idea, para que sería el primer paso, y de que va en serio, ¿no? Y luego, perdón, uno ya ha necesitado, bueno, el contacto y yo, que es muy rico, y sí, el voto que terminó ahorita, el senado de 810, ¿no? Eh... Si usted está atrás, con sí, el dominó, cuando llevó hace dos años, la cajeta, que iba a traducir. Y entonces, cuando... En la cajeta, hace dos años, ¿no? Cuando le empezó la cajeta, contra el patrimonio real, usted sabe, recibe esta, que está denuncia, fue estos malos manejos, en la debería. Y, eh... De alguna manera, aquí no está conmigo, por el lado, ya que está solicitado, parte de oportunidades, desde entonces, este... Eh... Pero sí, es notorio, es que ya vaya a estar en el botón, para que se haga. Cuántas gracias. Eh... Dos cosas. La primera, eh... Eh... Nosotros pensamos que, eh... que estar en un espacio digno, eh... Sobre todo para entender a los medios de comunicación, eh... No significa que no seamos australos. Yo creo que lo que necesitamos en el senado, es dignificar, es lo que necesitamos inicialmente, no sé si usted había llegado a uno, dignificar el trato a los medios de comunicación, que tiene su facultad y su labor en el senado. Es lo que necesitamos. Y creo que, hoy lo que quisimos hacer, es demostrarle a los, a los medios de comunicación, eh... eh... el reconocimiento, y la importancia que tiene para nosotros. Eh... Eh... Nosotros vamos a pagar, eh... eh... el lugar, eh... de nuestro salario, y en su momento la vamos público, y se necesita, eh... el gasto y el pago que hagamos. Dos, y el tema, eh... de lo de la vida mundial, que yo aspiré, a la candidatura. Y yo quiero decirles que, a la diferencia, eh... de lo que pueda llegar a pasar por Ejilio, yo gané la respuesta, en el partido. Eh... eh... y... 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 te... y te... y... 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 y aspectos de la sociedad, es de qué way! Gracias. 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 era tu mismo que eso nos trasplazara a México. ¿Mentira? Eso es mentira, no entiende nada de eso. Yo digo que se haya hecho una guerra sucia de mentiras, o de verdades a medias. Y sobre el tema de los 920, de consumir pesos mensuales, habla usted con eso como argumento, de que no se está aplicando la verdadera publicada en el Senado. Pero a la vez, se preocupó, no renunció a ellos, ni a los redujos, ¿qué nos puede hacer? Son apoyos que no dependen de mi voluntad reducido, son presupuestos que ya van asignados. Pero yo ya le dije, yo lo que recibo de mi salario, de mi tarjeta, son $119,000 pesos. Los otros se reciben para otros gastos, para los asesores, otros gastos que se realizan para hacer un día el trabajo. Y eso no lo recibo yo, todos los discapacientes del Senado reciben esa cantidad. Y la cantidad que se expresó no es tan cierta. Ya recibimos 132,000 pesos de subvenciones en especie. No sé si sea por esto o por lo que sea. Yo no sé a qué se requiere. Porque también dice, dicen en su artículo, no lo hace, escribe, es decir que los recursos van a los grupos para declararlos. Porque la forma en que se gasta ese recurso no es cierto. No lo decimos nosotros. Y ese recurso no llega a nosotros. Llega a pago específico, de asesores, de gente que uno tiene que dar de alta. Y que todo el mundo siempre ve en el Senado. Si tú vas al Senado, que la oficina del Oeste está llena de colaboradores míos. No tenemos gente que es de aviadores, que no cumplan los tareas parlamentarias, ni de atención a la gente que no va a buscar. El senador que más mexicano recibe de su oficina soy yo. Yo recibí este año pasado, voy a dar mi foro el día 23 de agosto, lo hemos recibido, acerca de 5.500 mexicanos en nuestra oficina. Divídenlo por día. Tengo entre 15 y 20 gente por día en mi oficina, atendiéndolos. De diferentes partes del país. O sea, nosotros hacemos una atención integral, de atención, de escucharnos, de apoyar propuestas legislativas que tienen también muchos ciudadanos al Senado. Y que los compañeros nuestros, la abogada y otros nos atienden, para transformar esas iniciativas, esas ideas en propuestas legislativas. O sea, yo, esta suma, no la recibo, así como dijo ella, yo entiendo que se la juntaron a ella. Este, que quería, y la gente de Chikunga ya funcionaba, este, bueno, si entendemos que, no fue casualidad, que, en pleno proceso de definición de presidente de la mesa directiva, lo que buscan es, cuando ellos, tenían la guerra sucia, y eso tiene un costo. ¿Cuánto costó? ¿Qué les dieron para esta guerra sucia? No sé. Pero, lo que es cierto es que, nosotros, esta cantidad, como lo estoy diciendo, no es una cantidad que yo reciba en lo personal. Yo lo que recibo son, 7 mil pesos, menos los impuestos que hay en la pared. Oye, ¿qué responsabiliza en esta guerra sucia? Con nombre y apellido. No, 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 no me, no me interesa nada, en términos de la investigación, buscar, lo que es cierto es un hecho. Hay un cargo, al que yo aspiro, y aparece de repente el tema de los marinos por todos lados, aparece por, y precisamente, donde sale el tema de latinos, independientes que trabajan en latinos, que son, es un grupo, prácticamente, es un medio de comunicación, medio mercenario, que siempre ha estado atacando a la cuarta transformación. ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Aparece el tema de, de que yo gano, ahora, quieren aparecer el tema de que yo gano esto. Hace tres días, yo me sentí una foto con un caballo que tengo y un caballo blanco, y la gente que fue, ¿por qué tengo un caballo blanco? Que si soy fiquí, porque tengo un caballo blanco. O sea, me andan buscando, a veces no me encuentran, aquí estoy, no me escondo. Estoy aquí, dando la cara, de frente, a los medios de comunicación, porque no tengo nada que esconder, porque estoy aspirando a forma legítima, a un cargo que me corresponde a mi bancada, y que yo creo que tengo los méritos, el compromiso, la sensibilidad, la responsabilidad, la honestidad, de muchos años de lucha, para poder desempeñar ese cargo a favor de los mexicanos, a favor de, ayudar a la cuarta transformación, ayudar a mi presidente, y ayudar al Senado, para que el Senado ocupe la gran, la real legislativa, que tiene como el cargo del pueblo de México. Eso no me creería. Pero, nos están haciendo cada día más famosos, que el tamaño de la narra sucia, es el tamaño que nos tiene. es lo bueno que nos duele el temor, porque si queremos hacer cambios al Senado. La gente que no tiene que haya cambios, está resistiendo, está preocupado, se preocupe. Yo me preocupo, pero me ocupo, para tratar de sacar las cosas de adelante. Agradecemos mucho su participación. Gracias. Nos invitamos a que nos acompañen a esa yestral. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.